¡Hola a todos! Hay que ver como nos gustan los proyectos de falda O llamémoslas con poesía, tiras de tela con actitud Y con esta belleza tenemos faldas ninja para dar y tomar Porque aparecen y desaparecen Si fuera un cosplay sería un legendario Porque es imposible encontrar otra igual a ella en todo el universo geek Cada vez que la vemos sentimos que estamos viviendo en un sueño otaku Arrancando que es gerundio Alice Delice, modelo, youtuber, influencer y una carita muy popular en las redes Apasionada de la moda y la belleza En mayo del año 2002 abrió los ojos a este maravilloso mundo en tierras de la madre Rusia Desde chiquita sus papás la empujaron al mundo del modelaje y la actuación Siempre ha tenido su apoyo Y su camino a la fama es como una autopista de seis carriles sin traje Para afianzar y abrirse camino en el mundo de la moda se mudó de Rusia a Estados Unidos Gracias a estos cambios de residencia Alice se ha convertido en toda una políglota Pues habla ruso, inglés, alemán, español y francés Con sus 167 centímetros de altura y un peso que ronda los 50 kilos Más o menos su poder de atracción es innegable No hay quien se resista al magnetismo que desprende en cada foto y vídeo de alto voltaje Que comparte en redes sociales Vamos, que con ese físico sus seguidores no necesitan ni comprobar la batería del teléfono Porque ella ya los tiene cargados de energía Gracias a su poder de atracción Sus seguidores en redes sociales se han multiplicado hasta cifras asombrosas Tiene más de un millón y medio de seguidores en Instagram Y más de 600.000 en TikTok Con esa legión de fieles Las marcas saben que es un buen escaparate para publicitar sus productos Ha trabajado con H&M, Tommy High Figure y Zara La hermosa Alice se ha lanzado de cabeza al mundo empresarial con su propia marca Alice de Lisbeth Ahora no solo está dejando huella en sus seguidores Sino también en la industria de la belleza Porque claro, una mujer como ella no iba a limitar su talento a un solo terreno Cuando puede dominar miles y miles No olvides suscribirte para futuros vídeos Y compartir nuestro rico contenido Así que no seas perezoso con esos dedos Dale a like y suscríbete Tu apoyo nos motiva para continuar esta linda aventura En sus perfiles lo que más salta a la vista son los trajes de cosplay Llenos de color y picardía Su figura envuelta en esos atuendos traviesos y vibrantes Deja más de uno mirando dos veces Le encanta estar con su gente favorita Viajar por el mundo Crear contenido para sus fans Y por supuesto Dar la alegría a la tarjeta de crédito con un buen shopping Con más de un millón de dólares en su bolsillo Alice tiene un futuro tan brillante que necesitará gafas de sol Las posibilidades se le abren como un buffet de lujo Donde puede elegir desde proyectos soñados Hasta destinos exóticos para sus próximas aventuras Con ese patrimonio el límite no es el cielo Es el espacio exterior Alice si fueras un personaje de videojuego Seguro que serías un DLC Porque contigo siempre queremos más y más contenido descargable Te queremos Alice Besos y abrazos Hasta el siguiente vídeo gente de mis amores